¿Qué es la gente de la zona que ha venido a comprar los llaveros? Y el funcionamiento se está viendo, se está viendo en el centro de la ciudad, el tránsito está ordenado, hemos logrado ordenar algo que parecía imposible que es el tema de las motos en los lugares de estacionamiento, estaban las veredas, obstaculizaban el paso, era realmente una verdadera molestia esto en ese sentido. Y ahora ya el 4 de noviembre, digo el 4 porque primero creo que cada viernes, una dos o cinco de gobierno, el 4 ya vamos a alargar efectivamente con el estacionamiento ya medido pero horario. Ahora aquel que tiene un tiquecito que le queda en el parabrisas porque no tiene el llavero, ¿qué tiene que hacer? No, eso se hizo con el objeto de que la gente vaya adaptándose al sistema, vaya comprando su llavero, porque en el futuro eso va a ser un aviso de multa y va a tener que hacer caso y pagar lo correspondiente al equivalente que cuando detecten la infracción. Posteriormente se hace la multa correspondiente. Hoy estamos en un sistema de pruebas, el día 4 se van a caer todas esas multas y se van a otorgar todos los créditos que hayan obtenido y ahí va a empezar efectivamente a funcionar el estacionamiento medido. Bien, ¿se van a orientar más boca de carga como en el momento se ejecutó, se dijo? Sí, se está hablando con distintos comercios, estamos haciendo un convenio donde usted va a hacer la carga, como hace la carga virtual de su teléfono, va a poder recargar en distintos comercios de la ciudad que ya lo vamos a dar a conocer el último año. El otro día hablamos y por ahí prestaba atención, ¿no? En aquella oportunidad no me había fijado. Los totem, ¿en algún caso están un tanto más alejados que otro? ¿Le queda incómodo a alguien en un sector del centro? No, están planificados, nosotros tenemos la planificación que se hizo, es que no tiene que estar a más de 100 metros donde estaciona el vehículo y efectivamente es así. A veces da la sensación de que tú irá lejos porque hay que cruzar la calle o porque... Pero están... Están sobre la vereda con estación a veces. No, a veces están en la vereda del frente, pero están en los 100 metros de donde estaciona el vehículo. Y en verdad estamos muy satisfechos por el resultado, creemos que la gente lo ha adoptado y se está cumpliendo la finalidad. Es decir, bueno, hoy vamos a hacer una compra del centro y tenemos lugar para estacionar. Podemos caminar por las veredas porque las motos están en los lugares. Si no, no le cobramos, pero le dejamos un lugar determinado para estacionar el vehículo. ¿Se va a mantener ese costo? ¿En dos pesos era la... Se va a mantener el costo en dos pesos y este sistema es un sistema novedoso, es nuevo, prácticamente el más nuevo que está en Argentina, digo yo, porque no tengo conocimiento de otro sector, donde permite también ir modificando de acuerdo a las necesidades que uno tenga. Porque una vez que empiece a funcionar, uno va a tener un parámetro entre la cantidad de gente, los horarios que son donde más movimiento hay y se pueden modificar agrandando el sistema hacia otros sectores, porque vemos que el grano está muy complicado. Eso lo iba a plantear, ¿no? Bueno, ve como que se liberan parte del centro, pero se empiezan a cargar otros sectores. Se empiezan a complicar, bueno, este sistema permite también cobrar horarios diferenciados, por ejemplo. Si usted ve que la gente ya con el tiempo va pasando y dos pesos parece que no es nada y lo siguen dejando todo el tiempo, usted puede cobrar la hora diferenciada. O sea, puede cobrar dos pesos la primera, tres la segunda, cuatro la tercera y así sucesivamente. Y puede ir también ampliando y variando los costos más fuertes en el centro, en el microcentro y en menor escala hacia afuera. La intención de esto no percibir ningún fin recaudatorio, simplemente era lo que veníamos hablando originalmente, reordenar el tránsito en el sector y permitir que los vecinos y los comerciantes puedan sacar provecho de esto, porque los comerciantes, la gente puede estacionar, pueden ir a comprar y retirarse o a su gestión bancaria o en distintos lugares. Gracias por ver el video.